Son las 19 y 33 minutos, estamos en vivo para todo el país como todas las noches a través del Noti Central de la Televisión Pública. Hoy la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó un homenaje a la banda Soda Estéreo, una de las más populares de la historia del rock argentino y latinoamericano, en la casa donde vivía de adolescente Charlie Alberti, que fue una de las casas donde nació el grupo, concretamente en la esquina de Barilari y Victorino de la Plaza. Descubrieron la placa el propio Charlie Alberti, Zeta Bocio, también alguno de los familiares de Gustavo Cerati. Tuvo un problema la placa porque escribieron mal el nombre, Soda Estéreo, con la E de más, por lo cual hubo que corregir el problema, por cierto, rápidamente trataron de enmendarlo y con algún esmalte le taparon la E para corregir este error de imprenta en la placa en que dice Esquina Soda Estéreo, aquí nació la banda ícono del rock nacional y latinoamericano. Luego la legislatura de la ciudad pidió disculpas por el error y se recordó que algo similar había ocurrido con un homenaje a Luca Prodan en Plaza Palermo, el líder de Sumo, a 30 años de su muerte, cuando en una placa habían puesto Lucas en vez de Luca y también luego lo corrigieron.